Está haciendo partida de estación Federico La Croce, tren El Graz Capital, con su nuevo horario de 22 horas 5 minutos con destino a Garupá. Conducido con locomotora General Motors G22 7927 Victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.